A las 11.59 minutos de este miércoles, la frontera de Paso Canoas se cerrará para extranjeros, como fue ordenado por el gobierno central como medida de contención contra el COVID-19. Pero durante estos últimos días vienen circulando varios videos de ingreso de migrantes por este sector de la zona sur, casos que las autoridades de migración y extranjería definen como normales. Estas personas han hecho su tránsito desde el año 2016 hasta la fecha y se mantiene. Todavía hoy tenemos ese ingreso controlado entre ambas fronteras gracias a este acuerdo binacional. Así que no es nada nuevo ni están llegando por primera vez. Es una situación que hemos venido trabajando de una forma muy organizada. Las autoridades explicaron cómo se procede en estos casos de migrantes que ingresan por Paso Canoas en corredores. Están en un albergue en Panamá. Panamá selecciona un grupo de estas personas, las traslada a la frontera con Costa Rica, las entrega a las autoridades migratorias costarricenses. Nosotros tenemos un proyecto y un protocolo especial para atender a esta población. También es un protocolo que tiene cinco años de existir y en este protocolo se establece varias medidas de seguridad tanto en salud como migratorias para atender a esta población. Como parte del trabajo con esta población migrante, desde hace varios años se tiene una alianza entre migración y extranjería con la Cruz Roja. Se hace una revisión de salud de cada una de estas personas migrantes, igual, no en este contexto, sino desde hace tiempo, se toma la temperatura, se revisan las personas menores de edad, adultos mayores que vengan dentro de este grupo, se hace una revisión de salud por parte de la Cruz Roja, se derivan los casos de ser necesario al sistema de salud nacional para una revisión adicional si fuera necesario. ¿Cuándo ha sido necesario? Cuando vienen mujeres embarazadas, por ejemplo, dentro de este grupo de migrantes. En medio de la situación con el COVID-19, el ingreso de estas personas al país estuvo vigilado de cerca y quedará cerrado desde las 11.59 de este 18 de marzo. Se ha mantenido normal durante esta situación y gracias a la intervención de las autoridades de salud, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Salud y las diferentes autoridades de la región para también fortalecer los servicios en torno a la atención de estas personas para monitorear aún más el ingreso de los mismos. Entonces, informar que es algo que Migración ha venido trabajando. Ahora, también a estas personas se les va a aplicar la medida de restricción de ingreso. Solo costarricenses o residentes podrán ingresar al país desde este 14 de marzo y hasta el próximo domingo 12 de abril.